La suya es el tema principal de episodio 4 Bien Después de episodio 7 Y ya de sorpresa o de magia Muchas gracias Así va a dirigir Por si dudaban De su habilidad en la fuerza Primera vez que escuchamos La suya de episodio 7 En Jalapa En vivo Pero lo importante es que la gente está encantada Que producen una empatía muy especial con la gente Sí, exactamente La gente viene por gusto Los músicos también vienen a tocar por gusto Y ahorita pues vamos a estar en la premier Todos juntos como amigos Claro, que bien Que genial Pues muchas gracias Nos vemos Eduardo Director Gracias Gracias Gracias